Música Hola que tal mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a este su canal comiendo rico y fácil En esta ocasión vamos a hacer una deliciosa carlota de café Si, una carlota de café sin galletas marías Si quieres aprender a hacer esta rica y deliciosa carlota, acompáñame a ver el resto del video Vamos a utilizar dos panqués marmoleados, yo los compré ya empaquetados Pero también puedes elaborar tu panqué Este pesa 255 gramos También necesitaremos una barra de 190 gramos de queso philadelphia o queso crema Un yogur griego que contiene 120 gramos Media taza de leche evaporada Ojo, esta debe de estar casi casi congelada Dos cucharadas de leche condensada Igual deben de estar casi casi congeladas Café soluble, de aquí voy a utilizar dos cucharaditas o tres También vamos a utilizar un jarabe que yo preparé Aquí te van a aparecer los ingredientes Puse una taza de azúcar por una taza y media de agua Con una raja de canela que más o menos son aproximadamente 10 centímetros del tamaño de la canela Esto lo puse a hervir, que hirviera, hirviera y que tomara color este jarabito Esto lo voy a dejar enfriar y este nos va a servir para hidratar nuestro pan Ahora vamos a empezar a batir El queso crema debe estar a temperatura ambiente bien importante para que lo podamos batir De hora de mano Ya que está el queso bien batidito Vamos a agregar la leche evaporada Que mira, como te dije la tenía que estar casi casi congelada La voy a agregar Al igual que la leche condensada La leche condensada está súper 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 grita Y también la voy a agregar aquí También vamos a agregar el yogur Y vamos a empezar a bater Pues miren ya batí un poco Miren como quedó de espeso Ahora voy a agregar una cucharadita de café soluble Yo solamente le voy a agregar muy poquito Y lo vamos a empezar a batir Voy a probar mi mezcla a ver que tal quedó Aquí es bien importante que los grumitos del café soluble O del café se deshagan Está perfecta el café A mi me gusta no muy cargado Pero si a ti te gusta más cargado Lo puedes ir agregando de cucharadita en cucharadita Pues ahora sí llegó el momento De armar bien nuestra carlotita Vamos a poner un poco de nuestra mezcla Acá en el fondo Vamos a poner nuestros cachitos de panqué El jarabe que habíamos hecho con una brochita Voy a agregar tantito Esto es para que se hidrate un poco el pan Si a ti no te agrada la idea Puedes omitir esta parte Ahora vamos a agregar más de nuestra mezcla Y vamos a poner otra capa Esta que es la última rebanada de nuestro panqué La voy a partir porque viene muy gruesa Entonces esta la vamos a poner aquí en las orillitas Vamos a partir a la mitad Y vamos a rellenar los huequitos que quedan Solamente queda de dos capas Pero la verdad es que no sabes qué delicia Qué delicia es este rico postre Una vez que ya lo tengamos listo Lo vamos a llevar a refrigeración Por alrededor de unas tres horas Y después lo vamos a sacar Para probar qué tal nos quedó Nuestra carlota de café Y bueno amigos así es como queda Nuestra carlota o pastel de café La verdad se ve delicioso La crema sabe súper 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 rica Ahora lo vamos a llevar al refrigerador Por alrededor de unas tres horitas Y lo voy a decorar con un poquito de cocoa en polvo Y bueno mis queridos amigos Así es como quedó nuestra rica y deliciosa carlota Espero les haya gustado este video Recuerda suscribirte a este tu canal Comiendo Rico y Fácil Regalarme un me gusta Y sobre todo dejarme tus comentarios En la parte de acá abajo Qué te pareció este rico y delicioso postre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!